Hablemos de las vestimentas del sacerdote. La instrucción general del misal romano establece que la vestimenta del sacerdote debe tener cuatro elementos indispensables durante la santa misa. Alba, síngulo, estola y casulla. Vamos a ver cada una de ellas. Alba, vestidura muy blanca de lino que cubre todo el cuerpo del sacerdote. Es la prenda que Cristo usó mientras Herodes le hacía burla durante su juicio. Por lo tanto, le enseña al sacerdote la paciencia y sufrimiento con que debe padecer las injurias. Es la antigua túnica talar de los griegos y romanos. Como vestido específicamente litúrgico, se menciona ya en el siglo VI en el concilio de Narbona del 589 en Francia. Tuvo formas muy variadas, según las distintas épocas. Las primitivas eran de lana y rara vez de lino o seda. Antes del siglo IX, el alba ya se había convertido en una parte íntegra del atuendo sacramental del sacerdote. Actualmente, es una prenda que los sacerdotes emplean casi en exclusiva al oficiar la misa. Su uso se ha extendido a todas las celebraciones a lo largo del año litúrgico, en Adviento, Navidad, Semana Santa, etc. Simboliza la autonegación y la castidad que corresponde a un sacerdote. Además, este ornamento litúrgico recuerda al sacerdote que debe hacer buenas obras a lo largo de toda su vida. Mientras el sacerdote se coloca el alba, reza lo siguiente, Purifícame, Señor, y limpia mi corazón, para que, purificado con la sangre del Cordero, pueda disfrutar de los goces eternos. El alba sacerdotal ha sido conocida como túnica talaris o simplemente talaris, por el hecho de que su longitud siempre llega hasta los tobillos. La ornamentación del alba Desde el siglo IX se generalizó el uso del lino. En los primeros años del cristianismo, se adornaba el borde inferior, las muñecas y la apertura de la cabeza con un ribete. Con la llegada de la Edad Media, muchos sacerdotes comenzaron a utilizar albas con porciones de brocado o bordados en la parte inferior del alba y en las muñecas. Este tipo de decoración fue utilizada a lo largo de muchos siglos hasta la llegada del encaje. Existen una amplia variedad de albas, desde albas sencillas sin ningún tipo de bordado, a albas decoradas con complejos bordados o puntillas. En mis próximos mensajes le daré a conocer las otras piezas que componen la vestimenta del sacerdote.